Se jugó la cuarta fecha del torneo intermunicipal de fútbol organizado por la Liga Antioqueña de este deporte y la selección de Yondó, que venció 1-0 a Puerto Berrío con anotación de tiro penal. Es importante, la tarde de hoy sumamos 10 puntos que nos afianzan en el liderato del grupo y bueno, ya vamos a pasar la página, vamos a esperar a Maceo, el otro fin de semana vamos a pensar en ese partido que nos toca en condiciones de local y bueno, esperamos que el próximo fin de semana aseguremos la clasificación a la segunda fase. Yondó integra el grupo A de Zona Nordeste y Magdalena Medio Antioqueño, de visita igual o frente a Maceo y venció a Puerto Berrío. Volvemos a participar y estamos como en antaño liderando las justas deportivas en esta eliminatoria regional, esperemos que nuestros muchachos y sus familias sigan dándole triunfos a este municipio y sigan siendo ejemplo para las futuras generaciones. Yondó es un municipio con un potencial enorme en materia deportiva y son estos escenarios justamente los espacios para el reencuentro de las familias, para la reactivación de la agenda deportiva y de la agenda social y también un importante espacio para la reactivación de la economía del territorio. Yondó jugará nuevamente el local el próximo domingo frente a Maceo, partido programado a las 3 de la tarde en la cancha municipal.